por esta oportunidad que me da de participar de la cena de la comunión Señor, si en algo te he ofendido, perdóname si hay algo Señor, que está en mi corazón y yo no lo sé yo te pido este día, que seas tú Señor, limpiándome Padre, quiero participar de esta comunión quiero participar de esta cena contigo Señor entiendo lo que hiciste por mí entiendo que tu sangre fue derramada por mis pecados entiendo Jesús que tu cuerpo fue inmolado por mi maldad el castigo de mi paz fue sobre ti y por tus llagas, tus heridas que te hicieron fuimos curados adiós Gracias.